XHRD, tu casa, tu carnal, si complacen traerles a todos ustedes un patín pata de perro, una vez más ahora topándonos las chacharitas, la muchachada en la misión, yo soy el señor monstruo y ese que está sujetando la cámara es, al cual le mandamos fuerza y resistencia porque esto es el sonido bestial, un rollo visual desde San Francisco en la misión, vamos a buscar arte, vamos a buscar cultura, vamos a buscar dolor, vamos a buscar tatuajes, vamos a dermafilia, Vámonos ya Gran bandera, esto es San Francisco, esto es arte, esto es cultura, esto es el dermafilia tattoo shop, a donde los quiero invitar que se vengan a dar un rol porque vamos a tener una plática bien interesante con el buen carnal Wilson Posada, carnal como estas, bienvenido seas tu al show del sonido bestial visual, como estamos? Pues bien, estamos aquí trabajando un día más en el 2009, aquí en enero, pues nomás dándole, celebrando y estando felices de que tenemos este espacio y que estamos conviviendo con varios artistas, la comunidad de aquí del área de la bahía, de San Francisco, la misión que es bien importante y pues haciendo nuestro trabajo, nuestro servicio artístico, corporal Presente en el arte del tatuaje aquí en San Francisco, meros ubicados en el corazón de la misión, es bien interesante todo lo que está pasando alrededor de este lugar porque hay muchas personas colaborando, muchos artistas apoyando Entonces, háblanos acerca de todo el staff que tienes aquí en dermafilia SF, carnal Pues para empezar es este, mi esposa Kiana que tiene su propia marca de ropa que se llama K-TOP, ella hace bastantes esténciles, serigrafía y diseña la ropa, la modifica, la hace así desde from scratch, no? Este, y también pinta, este, hace henna, fue con ella con la que empecé la tienda, no? Hace dos años Este es un proyecto como de mamá y papá, no? Este, chiquito, este, no muy pretencioso, este, y pues estoy yo que estoy tatuando, estoy perforando, hago algo de arte, estoy manejando ahorita acrílicos, este, bastante water color, este, acuarelas Este, interactuando con más gente está, este, Beto que es don Calavera, este, de Oaxaca, que ya lleva aquí, ya va más del año, que ya lleva aquí, le está dando, este, le está dando bastante chido con, este, con acuarelas, con acrílicos, este, y tatuando bastante, no? También está Lucas, que viene de Washington, este, está Tiffany, que es de Texas, es una chava que lleva 12 años tatuando, este, y otras gentes que están así alrededor de nosotros, no? Está el tío que nos está ayudando en, en todo lo tecnológico, gente así alrededor, no? Ustedes que también están acá echándome la mano Ahí están los saludos para el tío y para toda la bandera que se deja caer la greña acá al Dermafilia SF, son dos años ya de resistencia, dos años de un proyecto que está mezclando mucha, mucha gente y que está involucrando muchos movimientos, así como el sonido bestial en su, en su ramo de, de radio, hay muchas cosas interesantes, por favor, sigan, sigan pendientes a lo que está pasando alrededor de todos los sitios que hay Mándanos, este, el comercial de las páginas de internet, a donde están los contactos Pues, eh, para empezar pueden buscar Dermafilia SF.com, es nuestro main website, este, y de ahí hay algunos links para Don Calavera, para el reporte ilegal, este, también está MySpace Tribus Vivas, estamos en, eh, en Ink Nation, en Hi5, en Yelp, pueden buscar así estudios de tatuajes en, este, en la misión Y ahí va a aparecer Dermafilia Tribus Vivas, este, estamos, está la website de East Oakland Radio, este, donde estamos tratando también de meter, este, algo de música Igual en, este, en la website de la tienda, este, en la website de la tienda, este, en la website de la tienda también hay links para otros artistas, para lo que estamos vendiendo Hay gente que está colaborando con nosotros desde aquí, Los Ángeles, San José, Texas, tenemos algunas revistas Hay, hay, hay mucho, hay mucho movimiento en todo lo que les pasa, yo les digo que se pongan bien, bien truchas Eh, ahorita vamos a pasar allá adentro a seguir platicando con los artistas, antes vamos a, a, a checar este movimiento que es otra onda bien interesante Toda la onda de las revistas, los medios públicos, vamos a apoyarnos entre audios visuales y lo que sea Interesante todo esto de los medios de revistas, que hay, hay que, a, ver apoyo entre lo visual, lo, lo, lo sonico y todo lo que se pueda Cuéntanos acerca de estos proyectos de revistas, primero vamos a empezar con esta Bueno, esta revista se llama 4Cycle, es un grupo grande de artistas, grafiteros y músicos De San Francisco, Los Ángeles y Texas, que es Yeúnico, eh, uno de las, eh, principales personas que está promoviendo esta revista Que está muy chida, es bastante grande, trae este, eh, arte de México, de ya sea del DF, Tijuana, en Monterrey Trae de Los Ángeles, este, y esta persona, Yeúnico, hace reseñas de eventos políticos o de circunstancias sociales Él está bajo la disquera de Dead Silence, de Los Delinquen Havics y Kimo de Blacksican Y pues le está dando bastante, la hora que tenemos tours en México, está interactuando con grafiteros de todo el país Aquí y en México, y pues aquí está el Jale, ¿no? Este, este, este es lo que ellos, lo que ellos sacaron su producción Y, y están, este, compartiéndolo con nosotros, aquí lo estamos promoviendo, vendiéndolo y pues tratando de, de echarle la mano, ¿no? Un saludo para Yeúnico, chequen a Yeúnico en MySpace, este, Dead Silence y pues toda la banda rapera, ¿no? Yeúnico, tiene bastante buen Jale Y tienen, también, este, una línea de ropa que se llama Force Cycle y todo va teniente a lo político Por ahí hay unas playeras que en un ratillo se las voy a enseñar, ¿no? Mientras tanto, ahí están todos los saludos para la bella raza del DFFF, la banda chilanguera Esta revista viene de allá, está, chequenla, ¿cómo se llama? ¿Cuál era el nombre? Y se llama Cholo Style Pues yo digo que para luego es tarde, síguenos hablando Buenas tardes, carnal, bienvenido al Sonido Bestial Visual Síguenos hablando acerca del proyecto este de revista bien interesante ¿Cómo nace? ¿De dónde sale? ¿Y para qué está ahí? Bueno, esta revista se llama Cholo Style en Pintos Artbook, ¿verdad? Y se va a llamar de nuevo, el segundo nombre va a ser Cholo Style Arte Y esta revista es de muchos compañeros que están en las pintas, en diferentes pintas de Califas y Arizona De todo Califas Y ellos hacen este arte escultural para despertar a la raza De que hay que respetar la cultura y traer a la raza que hemos perdido Que atraerla a la cultura, ¿me entiendes? Porque la cultura en nosotros vale mucho y estamos en nuestras propias tierras ¿Verdad? Es diferente, es estilo de arte, también poemas Y toda esta arte, ¿dónde se puede conseguir? Aparte del dermafilia, ¿cuál es el punto de distribución? ¿Dónde podemos encontrar todo este material? Se pueden encontrar aquí en San Francisco, en Avalon Shop, en Julio Allá en Eastlake, un lugar que se llama Sons of Music, en Moodyear Allá también en Tio Sinti, que hay en Boyle Heights ¿Verdad? Pues los contactos los tenemos todos nosotros a través del sonido bestial en una onda medio visual Gracias a XHRD Vamos a seguir por allá, vamos a seguir hablando con los artistas Vamos a ver qué más hay por aquí, qué más gente está involucrada ¿Tienes algún website, alguna página, algún sitio para checar más información? Bueno, si pueden irse en MySpace, MySpace, Mi Vida Loca Magazine O si me quieren contactar por email, reinaldoberrios.yahoo.com Pues ahí están los contactos, nosotros seguimos aquí para el www.estudioreciclaje.com Ya que todos lo dijeron por qué yo no Vamos a ver qué más sale, Mingo, vamos a dar la vuelta Adiós Entonces seguimos hablando de esta otra revista ¿Cuál es? Cuéntanos acerca de esta otra revista Pues este es The Boj Magazine Es un proyecto bien chido con una banda bien movida, grande, con bastantes recursos que ellos se han colectado Allí en San José, en el sur de la bahía Sí, pues San José, California ahorita cuenta con este centro comunitario que es The Boj Tienen un cuarto oscuro, tienen computadoras, hacen eventos, perdón Graffiti, tienen esta revista que es bilingüe colaborando con fotógrafos de San José Con raperos de todos lados, tienen la revista del edificio, tienen dos programas de radio, tienen televisión y un montón de raperos que le andan andando bien chido allá, ¿no? Este, el pose obviamente es el mextape, saludos para el tlacoyo Julián Este, está el mil bocas, están los dickheads, este, y anda con ellos cotorreando gramo, ¿no?